¿Qué clase de valores tenés? ¿La actitud de ustedes es repudiable, Mariana Fabiani cuestionadísima? ¿Qué clase de valores tenés? Muchas personas consideran que ella es la más adecuada para renovar la televisión gracias a su carisma, simpatía y buena onda. De hecho, con su programa, la joven lidera cómodamente su horario y no tiene problemas de hablar de todos los temas posibles, incluyendo su participación en Suave, el famosísimo video de Luis Miguel. Sin embargo, se están discutiendo temas muy complejos en la sociedad, motivo por el cual ni siquiera está libre de ser cuestionada duramente, algo que acaba de sucederle en sus redes sociales aunque, seguramente para no generar más conflicto, prefirió no responder a estos durísimos ataques. Punto Centrado Ro. Pereira. 05. Hoy vi como en uno de tus programas hicieron una nota al lugar que explotan a los animales para diversión de muchos idiotas, llamado la rural, y me pareció totalmente desagradable la risa colectiva de todos tus panelistas y tuya mientras torturaban a una oveja para peinarla. Y después haces campañas para ayudar a los niños. ¿Qué clase de valores tenes? La actitud de ustedes es repudiable. ¿Qué clase de valores tenes? La actitud de ustedes es repudiable. Pauta dependiente de Vidal. Eso es cómplice de la corrupción macrista. Punto Centrado Gabriel Aguión bajo Roy, lo que tiene de bueno es que con el jijiji se hace bien la tonta. Felitaciones. Punto Centrado Miriam Moro, ¿es necesaria esa pose? Me parece que tú te estás frivolizando. Punto Te amaban Mariana de casa.Más natural. Más cotidiana.Más real. Punto Centrado Magico Guión Bajo Cedres Muy bonita y también mala persona. Punto Centrado Maralizabal Arroba Magico Guión Bajo Cedres ¿La conoces para hacer ese comentario tan desagradable? ¿O escribí sin argumentos? Punto Centrado Magico Guión Bajo Cedres Arroba Maralizabal. Punto Centrado Magico Guión Bajo Cedres. Punto Centrado Magico Guión Bajo Cedres.